¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal, quedaron ahí dos temas muy interesantes, vamos a hacer una breve reflexión sobre cada uno de estos dos y vamos a comenzar con los cultos. Quedó ahí como muy extenso, ¿no? Los cultos, ¿qué es eso? ¿A qué se referirá? ¿Cuál habrá sido su inquietud? Acuérdese que también en las encuestas me puede poner preguntas muy específicas sobre el tema que usted ha votado, ahí me puede poner, a mí me surge esta pregunta sobre este tema y con mucho gusto puedo encaminar los programas para poder contestar estas inquietudes del público. Para hablar de los cultos en este sentido, vamos a pensar primero, ¿qué es eso de un culto? ¿Y cómo sucede? Porque ya en estas alturas del partido ya no son tan comunes como llegaron a ser en los años sesentas, por ejemplo, todavía antes de eso. Pero cuando estaba todo este movimiento hippie, era una razón de preocupación, ¿no? Por ejemplo, del gobierno, como muchos jóvenes se vayan involucrados en cultos. Ahorita de repente nos van llegando algunas referencias de la cultura popular, por ejemplo, de que si los juegos de mesa, calvosos y dragones se rían para reclutar personas a cultos satánicos y todas estas ideas que se tenían antes, principalmente por una herramienta, fíjese, una maquinación, una imagen, una imagen fantástica realmente de lo que sucede, de que en los cultos el líder del culto o los integrantes del culto le podían lavar el cerebro a alguien. Esto seguro que lo he escuchado en algún lado, ¿no? Es razón de un montón de ficciones, de espías, ¿no? De las agencias de inteligencia de diferentes lugares y justamente de los cultos, ¿no? Porque resulta algo realmente sorprendente pensar como una persona común y corriente, ¿no? Otra vez un amigo o un familiar pueda meterse a un culto, ¿no? Y empezar a adorar a ciertas figuras o tener ciertas creencias, a tener como un pensamiento mágico súper desarrollado, ¿no? En donde se tienen estas fantasías que si no sé, que si va a pasar una nave espacial y nos va a recoger, que si el hermano fulano de tal de la congregación tiene poderes mágicos y él cubra el alma y el cuerpo con el toque y teniendo relaciones sexuales con uno, que eso pasa, ¿no? ¿Cómo caemos? ¿Cómo nos embaucamos en eso? Y que desde afuera se puede pensar que a las personas que van entrando les lavaron el cerebro, ¿no? Como que los hubieran hecho tontos y como para que se crean esas cosas en sí. Estos son unos como temas muy renombrados, pero también seguramente ha visto algo en internet o se puede poner a buscar si se quiere pasar un rato de entretenimiento saludable para cuestiones científicas. También dentro de los círculos de artes marciales se puede llegar a establecer un cierto tipo de culto que todas estas cosas de las que estoy hablando le son cultos a la personalidad de alguien, ¿no? Está el maestro fulano de tal que enseña el arte marcial, no sé qué, que puede lastimar a la gente sin tocarla, ¿no? Y luego vemos ahí un video, por ejemplo, y vemos que están un millón de personas queriendo agarrar al maestro y el maestro los voltea a ver con una mirada muy linda y los otros se paralizan y se caen y uno dice, qué payasada, ¿cómo va a ser eso posible? Pero luego nos enteramos de que el maestro con su mirada penetrante, destructiva, se metió a algún concurso de artes marciales a querer paralizar con la vista a alguien y se ha llevado una de trompadas, ¿no? Y pasa el ridículo de su vida. Entonces eso ya nos pone a pensar, realmente la persona sí habría querido estar engañando a sus alumnos pensando que tenía poderes o los alumnos estaban engañando a esta persona haciéndole creer porque, oiga, qué payasada, si me dicen tú conéctame un trompazo en la cara y yo voy y me hacen una cara y hago como que me muero, pues igual yo también soy parte de ese engaño. Pero así como en esos cultos de los extraterrestres y de repente, por ejemplo, cultos también destructivos que se acabaron clasificando de esa manera de personas que raptaban gente para hacer sacrificios o para tener actos sexuales o para... vaya usted a saber por lo que se les ha imaginado. Tienen el mismo inicio, ¿no? Y esto todavía si lo seguimos un poco más allá se puede generar alrededor de figuras políticas o celebridades igual. No he escuchado seguramente alguno de sus conocidos que está, bueno, súper súper convencido de que va a votar por el candidato o por esta persona porque él es un elegido de Dios y que él tiene un contacto divino. Y uno dice, ¿de dónde sacaron esas cosas? Y si se fija, pues ahí no, no fue como que los metieran a algún lado, les raparan el pelo y les lavaran el cerebro así como nos imaginamos. ¿Qué es lo que pasa con la gente que de repente le llegan a estas ideas? Y es que si vamos a hablar de cultos también tendríamos que entender que la psicología también tiene un área de estudio que es la psicología de las masas. Mucho de lo que hablamos aquí en el canal de pensamiento analítico tiene que ver con un enfoque clínico de la psicología. El tipo de opinión que le puedo dar, ¿no? La referencia que estoy utilizando tiene que ver con la psicología clínica, pero también dentro del psicoanálisis hay una manera de acercarnos a investigar estas psicologías de las masas. Son unos escritos muy, muy, muy interesantes en donde se va entendiendo cuál es la dinámica del inconsciente para que lleguen a suceder esas cosas. Y eso es justamente lo que vamos a intentar hacer una breve reflexión sin meternos en tanto término. Fíjese qué es lo que acaba sucediendo. Todos tenemos una ilusión, todos tenemos ese pensamiento mágico, como se lo he dicho muchas veces, ¿no? Ese cavernícola dentro de nuestra cabeza que le gustaría creer que las cosas son diferentes, que somos eternos, que hay magia, que se puede leer el futuro, que hay un montón de cosas más allá de nosotros, ¿no? Que no nada más somos carne. Y ese tipo de fantasías se pueden acabar proyectando hacia una figura, hacia una figura que ahora sí es el centro de ese culto. Por eso es que es un culto a la personalidad. Por un lado está la necesidad de creer esto, de pensar, ya sea si soy el arte marcialista, que yo también voy a llegar a tener esos superpoderes en el que nadie me va a poder tocar, o desde el partido político, de pensar que yo estoy alineado con los buenos que están elegidos por los ángeles. Si se fija, esto ya tiene que ver con un pensamiento delirante, pero empieza con una semillita mínima que todos cargamos. Y eso es lo curioso de este tema. Nadie está excepto de creer eso, porque se puede volver un culto y se puede volver este tipo de pensamiento de masas en lo que usted guste. En un tipo de dieta, ¿no? En un tipo de ejercicio, en una teoría psicológica, en irle a un partido, ser de la porra de algún partido, se acaba teniendo este mismo de desplantes en donde nosotros, como individuos, nos licuamos en la masa. Quedamos desbaratados, literalmente, en nuestra cabeza. Nos hacemos parte de una unidad mayor, que no nada más soy yo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, también en otro tipo de sectas, ¿no? De este tipo, en donde vemos feligreses, por ejemplo, de alguna congregación, de algún tipo de religión, porque hay de todas las religiones, ¿no? Hay desde el señor que materializaba diamantes y polvo, y luego están estas otras personas que con su palabra exorcizan personas y los hacen que se levanten de una silla. Uno podría decir, pero pues si estamos viendo que está levantando una persona de silla de ruedas y que le devolvió la vista a alguien, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí vamos a ver ahora sí el poder de la sugestión que llegamos a tener. Que definitivamente esa persona, si se levantó de la silla, no estaba paralítico, ¿no? Sino que tal vez tenía una situación muy grave de dolor y en la euforia, en la sugestión, con la masa gritando, con todos entusiasmados, surge fuerza y se ignoran este tipo de señales de que me voy a lastimar si lo hago, ¿no? Y vemos que se levantan y de repente como que bailan, o personas que se sienten que se están siendo poseídas por un demonio y las sacan. Todo ese tipo de manifestaciones están ligadas a la psicología de las masas, en donde se acaba viviendo nuestra individualidad como si se desvaneciera y nos hiciéramos parte de una congregación, parte de una masa como tal. Esto lo podemos ver, no sé si usted de un concierto, lo más seguro es que sí. Son manifestaciones de menor intensidad, pero ¿qué pasa cuando el artista empieza a cantar y de repente se calla y todos empezamos a corear? Pareciera como que es una sola voz la que está ahí. Es más, en el mismo movimiento de las personas cuando estamos ahí en la multitud, de repente es como que se empiezan a ir los límites, de repente nos abrazamos con extraños. Esto pasa en el fútbol igual, ¿no? Estamos entre desconocidos a media pandemia y gana nuestro equipo y bueno, ya abrazamos a alguien y nos estamos besando con otra persona. ¿Qué es lo que está pasando? La división de nuestro yo se acaba desvaneciendo al punto en el que nos hacemos uno con la masa. Ese tipo de manifestaciones son las que permiten que sucedan actos genocidas espantosos, en donde de repente nos hacemos una masa y linchamos a alguien o nos vamos contra el pueblo vecino o también se acaban explicando ciertos horrores en la guerra, ¿no? En donde se hacen ejecuciones masivas y al momento en el que se empiezan a entrevistar a estas personas para darles una responsabilidad individual, lo que acaban contestando es yo estaba haciendo lo que me pedían, ¿no? Y yo pensaba que estaba bien. En ese momento pensé que estaba bien porque todos lo estábamos haciendo. Y uno puede discutir ahí de si se están haciendo tontos, claro que no. Pero es que seguramente a usted no le ha pasado eso. Eso es algo extremadamente peligroso y es como nuestro talón de Aquiles como seres humanos. Mientras más somos, mientras más en grupo estamos, nos empezamos a idiotizar severamente. No es un decir, nos empezamos a volver otra vez primates de lo más básico que empiezan a gritar y quieren destruir y quieren, si ese es el ánimo de la multitud o empiezan a cantar. Así como usted se puede asomar a la selva amazónica y escucha que grita un chango y gritan todos, es lo mismo. No hay un sentimiento de individualidad, sino que nos hacemos uno con el todo. Y esto de hacerse uno con el todo es una experiencia de disolución de nuestro aparato psíquico, en donde se van perdiendo esas fronteras y en ciertas ocasiones, dependiendo de cómo lo estemos viviendo y dependiendo del ambiente en el que estamos, se puede vivir con un éxtasis tremendo. Es algo que se puede llegar a nombrar como el sentimiento oceánico, como que somos parte de un todo. Esa misma sensación es algo que también se puede reproducir con drogas. ¿Por qué? Porque nos estamos despersonalizando, literalmente. O sea, nos estamos desbalagando, así como que nuestra boca nos queda en un lado y los ojos en otro y la piel en el piso. Y se siente justamente que somos parte de un todo si estamos en eso. Esto no es que sea ninguna situación mágica, es una deconstrucción de nuestro aparato psíquico y tiene manifestaciones como tal. Por eso es que al momento en el que estamos en un culto, en donde todas las personas están reafirmando mis fantasías, en donde hay alguien que es un caudillo, que acaba siendo ese ideal del yo proyectado en alguien más. Bueno, pues yo le doy todo mi dinero, ¿no? Porque él sí lo es. Él nos va a llevar a todos. Él nos va a guiar hacia la salvación. O bueno, no importa. Él es el mejor jugador, es el más guapo, o el artista, el más conocido, o nuestro líder político es el que va a aplastar a nuestros enemigos. Y si se fija, estamos dándole nuestra persona y nuestra integridad a la masa. Y eso es lo que va sucediendo con estos cultos. Ese es ese tipo de pensamiento en el que nos acabamos sumergiendo cuando estamos alrededor de muchas personas. Y le digo, esto es una cuestión, como le mencionaba, que resulta ser como nuestro talón de Aquiles. Porque si nos ponemos a pensar, esto llega a suceder en cualquier tipo de agrupación que tenemos. Cuando empezamos a ser más, digamos que nuestra individualidad acaba quedando en un segundo peldaño y en un primer lugar va quedando el grupo. Si lo pensáramos, tal vez suena como muy disparatado, porque bueno, igual dice, yo no salgo de mi casa, a mí nunca me ha pasado eso. ¿Qué disparate se está diciendo? Todo esto se lo digo alrededor de cómo se vive en este tipo de experiencias. Es más, si usted estuvo en la escuela, que seguramente estuvo, aunque haya sido la educación primaria, ¿cómo llegaba a vivir de repente la identidad de su grupo? De decir, ah, es que yo era de primero A, o yo era de primero C, ¿no? Y los de primero B eran los pesados, eran los molestos, los que se creían mucho, o nosotros éramos los chicos bien, ¿no? Los que estábamos en el primero B, y los demás, bueno, eran unos unos tirrosos, y nosotros éramos los más bonitos. Todos estaban en la misma escuela, y fue una razón de azar que quedaran en el A, en el B o en el C. Pero si se fija, al momento en el que nos empezamos a agrupar, se hace una identidad grupal. Y la identidad grupal, dependiendo de cómo se va haciendo nuestro círculo, es lo que va teniendo esos tintes. También en esas mismas agrupaciones, si se fija, se toma un presidente, el presidente de la clase, o el que era más aplicado, o el que va a la escolta, o nuestro atleta, ¿no? Que es el mejor del equipo, y es esta persona que se le hace un culto. Y de repente vemos, ay, bueno, es que el futbolista es tan guapo, es tan popular, y vemos al muchacho con chimuelo, ¿no? Así todo, lleno de acné, porque están en desarrollo los muchachos, y las muchachas, bueno, derritiéndose, y uno dice, no puede ser posible que estén viendo guapo a ese muchacho tan descuidado, ¿no? Y con ese físico tan extraño. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es la popularidad, la sugestión del grupo? Lo que nos acaba haciendo ver mejor de lo que son las personas que están a nuestro alrededor. Y esto estamos hablando de un grupo de 30, 40 personas. Y fíjense, estamos hablando del estadio en donde hay 50 mil personas gritando a los 11 monos de nuestro equipo, que están allá abajo, ¿no? O en una elección de partido político, en donde salimos con nuestras camisas, y vamos a los rallies, y vamos a corear, y vamos a... Todas estas cosas ahí, se pierde esa parte de nuestra individualidad. Y nos hacemos parte de ese todo, que tal vez no todo me gusta, ¿no? Uno podría decir, bueno, sí, el candidato está, pero lo tomamos como paquete. Y ahí es en donde le digo que nuestra individualidad queda en un segundo plazo, o en un segundo plano, más bien, ¿no? Y nosotros nos acabamos mezclando con todo lo demás. Y esto, le digo, en la escuela, pero vámonos todavía un paso más abajo, que es lo que sucede en las familias. Familias en donde, ¿qué le gusta? Serán 10 integrantes, ¿no? Si tomamos varias generaciones, 10, 20 integrantes. Y de repente, bueno, lo que dice el abuelo, ¿no? O el bisabuelo, bueno, es que es el magnífico, el emperador, ¿no? Él es el más sabio. Y el abuelo es un viejo chocho así, que ya está todo amargado, y les está diciendo que no pueden casarse con este, y que no se pueden, porque si no, no les va a dar el dinero de la herencia. Y todos están haciendo pleitesía. Y se vuelve un culto a la personalidad de esa persona, aún dentro de la familia, en donde estamos haciéndonos parte. Y el peor castigo es que nos saquen de la familia. Si se fija, una de las cosas, uno de los castigos más horribles que llegamos a escuchar, es que me desheredaron, ¿no? O me quitaron el apellido. ¿Por qué nos es tan doloroso eso? Porque también parte de nuestra persona, ¿no? De nuestra individualidad, tiene un factor que se va definiendo por el grupo al que pertenecemos. Sea nuestra nacionalidad, nuestra familia, nuestro apellido, nuestro color de piel, nos identificamos con un grupo. Y en pro de encajar en eso, de adquirir la aprobación de todas estas personas, empezamos a volvernos medio ciegos. Nos hacemos brutos. Literalmente empiezan a variar, empiezan a desvariar nuestras capacidades cognitivas. Empezamos a pasar por alto muchas cosas. Y esto es todavía más fácil si se nos educó para obedecer. Esto es una cuestión muy curiosa, porque ahorita lo estoy poniendo como que a todos nos puede pasar. Y sí, a todos nos puede pasar. Pero ¿qué es lo que nos hace más fuertes en eso? ¿Por qué no todas las personas estamos en un culto? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no acabamos todos ahí tomándonos el culé? Bueno, el asunto ahí es que dependiendo de cómo vaya siendo nuestro desarrollo, de cómo vaya siendo nuestra educación, vamos a poder tener una fortaleza yoica distinta que otras personas, en tanto que vayamos entendiendo que nosotros tenemos el control de ciertos aspectos de nuestra vida, que nosotros nos podemos regular. Las personas que van pasando por su niñez y por su adultez temprana, dependiendo de una figura que se ve inalcanzable, que siempre nos hace sentir como unos inútiles, que son insuperables en sus capacidades, nos vuelven ese tipo de persona que tiene más propensión a unirse a ese tipo de agrupaciones. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a pensar por nosotros mismos. Y si se fija, ese es exactamente el discurso que se tiene de esos grupos, ¿no? Por ejemplo, vamos pensando en cómo de repente hay tal vez con un partido político, ¿no? Que es algo que divide muchísimo a la gente. Y esto es una peculiaridad de nuestra raza, es algo que debemos de aprender a vivir con ello, no es algo que simplemente se nos quite. Por eso es que podemos platicar de esto. Pero imagínense, en esto de los partidos políticos que se acaba polarizando mucho la opinión pública, muchas veces lo que se dice es que los otros son unas ovejas, porque no son libres pensadores, ¿no? Porque no están reflexionando todas las evidencias, pero lo que está sucediendo ahí es que solamente se está teniendo un eco de un pensamiento delirante con una persona que vemos con un prestigio que nosotros no tenemos, ¿no? O sea, no es lo mismo yo decir, por ejemplo, que, no sé, que los del otro partido están comiendo niños, a que una persona que ya llegó a un peldaño alto de poder diga lo mismo, porque eso acaba validando mi opinión, por más absurda que sea. Y ahí el asunto es que pueden haber dos tipos de líderes en ese tipo de agrupaciones, en esos cultos a la personalidad. Hay personas que están profundamente dañadas, profundamente dañadas y que hacen un eco en lo más primitivo de nosotros, en despertar este tipo de violencia, en renunciar a nuestros derechos. Y hay otras personas que nos están manipulando abiertamente, ¿no? O sea, que evidentemente que también están sumamente lastimadas, pero más bien tienen una organización psicopática de personalidad y se están aprovechando. Y son muchos más de los que usted piensa, ¿no? No todas las personas que están en esos puestos se creen sus mentiras. Es una manera de manipular. Es, ¿cómo lo podríamos decir? Como darle al pueblo lo que quiere escuchar con tal. Y esto es algo que acá vamos a sufrir raspón los psicólogos, pero no saben lo fácil que es, estudiando sobre el comportamiento humano, manipular de esa manera a la gente. Por eso es que usted se va a topar con tantísimas personas que le van a dar el secreto de la felicidad, que le van a decir que lo que usted está haciendo está bien, mientras le siga pagando, mientras siga siendo su coach de vida, que mientras usted le dé las riendas de su vida y de su dinero, va a tener el éxito asegurado. Son personas que tristemente, no, no es como que sea un filtro necesario. En una organización psicopática van adquiriendo herramientas para ser todavía más psicopatas en el camino y aprovecharse de las personas, aprovecharse de la ilusión de las personas, porque ¿qué es lo que estamos viendo en estas personas que entran a sus cultos? Son personas, como le decía, que no, van teniendo ese sentido de control en su vida, que viven una intensa ansiedad ante la incertidumbre y lo que se está buscando es alguien que hable con certeza, no importa lo disparatado que sea, pero que hable con certeza y que me otorgue esa certeza bajo su paraguas, bajo su ala, porque yo ahora soy un seguidor de ese pensamiento, con tal de que yo no me tenga que ser responsable de esto. Entonces, bueno, esto como una muy breve, muy muy breve reflexión sobre esta parte de la psicología de las masas, de cómo se van haciendo estos acomodos y que justamente nos sirva para una reflexión de que todos estamos expuestos a esto. Si usted vive una certeza inamovible, cuestionese. Y si cuestionarse le molesta, lo más seguro es que ya nos estamos enfermando por ese lado. Sea lo que sea, las creencias religiosas, sus creencias de alimentación, su salud mental, cuestionese. ¿Por qué creo lo que creo? Lo creo porque lo dice alguien que yo encuentro prestigioso y que esto es un camino de dos filos, si se fija, porque pues evidentemente estamos buscando personas que tengan una validación en estudios, en prestigio, pero con el internet y al día de hoy se hace todavía más fácil que una persona simplemente por volverse una celebridad empiece a dar este tipo de consejos y le demos ese lugar de nuestro ideal del yo. Si no, pues fíjese cuántas artistas estamos escuchando dar su opinión política con así de estudios en política o cuántas personas que están en el mundo de la farándula nos están diciendo cómo tenemos que llevar dieta cuando no tienen el más mínimo de educación formal para dar ese tipo de consejos. Ahí es en donde nos tenemos que cuestionar quién es esa persona de la que yo estoy recibiendo esta información para no caer en un culto. Pero bueno, pues por el día de hoy acá vamos a dejar el video. Espero que lo haya disfrutado. No deje de comentarnos, déjele un like ahí si le gustó el video. Suscríbase al canal que ya llegamos a los ocho mil suscriptores. Muchísimas gracias. Nos da muchísima, muchísima emoción a mi productor y a mí cada que vemos esos números subidos. Me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto. Chau.